Un primer aspecto, comienza el texto, digámoslo con una lamentación del profeta, y esta lamentación del profeta es como una lamentación también de Dios, por supuesto. Así comienza, hay de las ciudades, ese hay es un quejido, es el dolor, hay de las ciudades, de la ciudad, y plantea tres realidades que le ha pasado a esa ciudad, dice, hay de la ciudad, rebelde, manchada y opresora. Tres cosas con las que identifica esa ciudad, rebelde, manchada y opresora. Rebelde, ya sabemos por qué, a veces típicos de los adolescentes, ¿no? Y por esa rebeldía, dice, manchada, es decir, esa ciudad que se ha separado de Dios, que ya no ha escuchado a Dios, ha quedado, ¿qué? No ha cumplido la ley, y por eso ha quedado impura. Y dice, opresora, es decir, los que ostentan el poder, han seguido sus intereses, y han sido injustos con los demás. Y eso a raíz de qué, eso a raíz de la rebeldía, de la mancha, de la opresora, eso a raíz de qué, dice, no obedeció, ni escarmentó, aceptar la instrucción. No confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Tres cosas, dice, no obedeció, ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, es decir, no escuchó al Señor. Segunda cosita, no confiaba en el Señor. Y tercero, no se acercaba a Dios. No escuchó, no puso su confianza en el Señor, y por tanto, no se acercó a Dios. Esa ha sido la raíz de su comportamiento. No escuchó al Señor, por tanto, no confió en el Señor, y por tanto, ¿qué sucedió? No se acercó al Señor. Entonces, lo que hay de tanto hondo aquí es una pregunta. Y entonces, ¿a quién escuchó? ¿En dónde puso su confianza? Y por tanto, ¿a quién siguió? Bueno, hay que dar pendiente la cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, el profeta Sofonías habla de una realidad por la cual está pasando ese pueblo. O esa ciudad, está simbolizando el pueblo. Habla de esa realidad. Y esa realidad, ¿a raíz de qué? Vuelvo y digo, no se escuchó al Señor. No se confió en el Señor. Y por tanto, no se acercó al Señor. Entonces, queda la pregunta de trasfondo. ¿A quién se escuchó? En dónde se confió, o en quién se confió, y por tanto, a quién se acercó. Yo creo que esa es como la realidad del ser humano. A veces, no ustedes, los religiosos, por supuesto, gente tan buena, la gente que está sintonizando la radio, por supuesto que no. Pero a veces el ser humano, donde pone su corazón, es decir, a quien le ha abierto el oído, ahí pone su corazón y tras de eso se va. ¿Cuál fue la consecuencia de no haber escuchado al Señor? De no haber confiado en el Señor, y de no acercarse al Señor, ya les decía, rebelde, manchada y opresor. Segundo aspecto, pero el Señor promete que restaurará esa ciudad. Y entonces es bien interesante cómo el Señor dice, cómo el Señor está diciendo, mire, pues es que el proyecto de Dios no se frustra. Dios sigue adelante. Porque esta ciudad haya cerrado su corazón para Dios, no lo haya escuchado, no haya confiado, no se haya acercado, el plan de Dios no se frustra. Sino al contrario, sigue adelante. ¿Y cómo lo hace? Con un resto. Con un grupito. Con un grupito pequeño. Con un grupito. De quiénes. Y es lo interesante que dice, de los pobres. De los pobres. Entonces dice. Lo siguiente. Permítame, le busco. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde Que confiará en el nombre del Señor El resto de Israel no cometerá maldades Ni dirá mentiras Ni se hallará en su boca una lengua embustera Pasarán y se tenderán sin sobresaltos Un resto de Israel Un grupito de pobres Es decir, hago un paréntesis aquí ¿Se acuerdan de la primera bienaventuranza de Mateo? Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Entonces, cierro ese paréntesis Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, va a haber un grupito de personas Y ese grupito de personas Dios los restaurará Dios los transformará Digámoslo de esta manera Dios moldeará su corazón Al moldear su corazón Este grupito volverá a escuchar al Señor Volverá a confiar en el Señor Se irá detrás del Señor ¿Y por qué este grupito es pobre? Uno dice, ala caray, ¿por qué este grupito es pobre? Porque los pobres Lo único que tienen Es al Señor Lo único que tienen Es al Señor ¿En dónde pueden poner sus esperanzas? En el Señor ¿En quién pueden confiar? En el Señor Es eso Eso es lo que quiere decir Que quiere simbolizar con este grupito Todos aquellos Que tengan la posibilidad De que De escuchar al Señor De poner su confianza en el Señor Y de irse En el centro del Señor Eso es lo que quiere simbolizar Este grupito Aquellos necesitados Aquellos que reconozcan la presencia del Señor Aquellos que se reconozcan necesitados de Dios Tercer aspecto El Evangelio Pues ese grupito Fueron los que le creyó A Juan el Bautista ¿Quiénes le creyeron a Juan el Bautista? Pues aquellos que de pronto Eran como de dudosa ortografía Más o menos De dudosa ortografía Ustedes escucharon el Evangelio Pues vamos al Evangelio Dice así Os aseguro que los publicanos Las prostitutas Os llevan la delantera En el camino del reino de Dios Porque vino Juan a vosotros Enseñándonos el camino de la justicia Y no le creíste En cambio Los publicanos y las prostitutas Le creyeron Ellos y ellas tuvieron la capacidad ¿De qué? De escuchar De escuchar Pusieron su confianza en el Señor Y lo siguieron Porque nos decía Sofonir Y lo siguieron ¿Cómo entonces El Señor Nos pide que a nosotros Que no seamos como el Hijo El Último Señor voy Pero no fue No Que ustedes y yo Podamos ser como ese Hijo primero No voy Pero recapacito Y dijo Voy Y fue Que ustedes y yo Tengamos esa actitud En estos días de De ajetreo De trancones Y de todas esas bellezas Que suceden en esta ciudad Por favor Y en el mundo entero Eso no me preocupes En el mundo entero En medio de tanto Solicio De tanta bulla De tanta cosa Uno puede decir Señor Yo quiero escucharte Tú vienes a mi encuentro Tú te acercas En este diciembre Y en todo momento Por supuesto A cada momento El Señor está llegando El Señor está llegando Y puede decir Oiga Señor Quiero escucharte Quiero inclinar mi corazón Hacia ti A veces en la vida Uno ha perdido el tiempo En muchas cosas Y pierde el tiempo O ha perdido el tiempo Hasta que uno capta Que en verdad El Señor es lo fundamental Y es cuando la vida de uno Se ve cambiada Se ve transformada ¿No? Y a veces uno en la vida Cuando está sin el Señor Por supuesto Cuando camina Sin Dios y sin la Y como dicen No es que Dios no esté En el corazón de uno No, siempre ha estado Siempre estará Uno pone su confianza En tantas cosas Y cuando se da cuenta Esa platica Se perdió Y usted que confiaba En Pepita Pérez Creo que ese es Como el personaje Más conocido ¿No? Pepito y Pepita ¿No? Más o menos Y usted que confiaba En Pepito En Pepita Pérez Y a la hora del té Lo dejaron colgado En la brocha Y entonces usted dice Y como que usted Se desalienta Si me hago entender Y como que usted Se frustra Pero si era Mi amigo Mi amiga Pero si era El jefe En el cual yo estaba Confiando Pero ¿Qué pasó aquí? Y entonces uno descubre Que su única confianza Debería estar puesta En el Señor Ahí Porque nosotros Los seres humanos Podemos desencantar Así como encantamos Así también Desencantamos Un trocito Un trocito Eso no significa Que no confiamos En el Señor Perdón En el ser humano También tenemos Que confiar En el ser humano No se engusten Por eso Pero nunca Pierda de vista Que ese ser humano Está hecho de barro No perdamos de vista Para que no se vaya a dar Un golpe bien duro Contra el planeta No vayan a hacer Ese golpe bien duro Confiemos en el ser humano Pero sepa De que está hecho Ese ser humano ¿Me he hecho entender Más o menos? Sepa Recuerdenlo siempre Que estamos hechos De barro Y todos Del mismo material Ustedes y yo Todos Todos Entonces ¿Pero qué nos dice Hoy el Evangelio? Mire En medio de tanta bulla Escuchemos a Dios Escuchémoslo Descubramos que en el Señor Nuestra vida Nuestra vida Se redimensiona Una de las figuras De Dios En el Antiguo Testamento Es el Dios alfarero Por eso es que Dios Hace al hombre de barro Es como un alfarero Que va moldeando la silla Eso es lo que va a decir Jeremías también En ese mensaje lindo Cuando Dios le habla A través de la obra A través de la obra del alfarero Descubrí que ustedes y yo Estamos en manos de Dios Y decirle Señor Pero Pero mi vida Tiene sentido en ti Es decir Señor Tú me puedes moldear Tú me puedes moldear Tú me puedes volver a hacer Tú me puedes volver a construir Y lo interesante En esa visión de Jeremías Es que Dios no desecha el barro Con ese Del Del vetusto Que estaba haciendo Ese 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 barro No Dios no lo Dios no lo desecha Al contrario Vuelve a coger el mismo barro Y vuelve a qué A moldear Igual ustedes y yo Decirle Señor A veces He escuchado Tantas cosas Y mi corazón Se ha ido Tras de esas cosas Y De pronto Hemos perdido La confianza en ti Señor Porque de pronto Esa es como la realidad humana Señor Pero hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Y que Moldeame Vuelve a hacer Vuelve a reconstruirme Vuelve a reconstruirme Quiero volver a escuchar Quiero volver a confiar Y quiero volver ¿Qué? A seguir Pero no solo en futuro A seguirte No solo en futuro Sino Señor Te escucho Me moldeas Confío en ti Espero en ti siempre Señor Jesús Y te sigo En este momento Y te sigo Señor Te seguiré Voy Y voy a la finca Como decía el primer Voy a trabajar Voy a trabajar Y lo hago Señor Este tiempo es eso Este tiempo es esto Este tiempo del Adviento El tiempo de Navidad Es eso Volver a escucharte Señor Te escucho Confío en ti Y te sigo Señor Y te sigo Y vuelvo y digo Y saber Que Él es como ese alfarero Que nos va volteando De nuevo Y vuelve y nos hace Y vuelve y nos reconstruye Que nuestro corazón Sea eso en las manos del Señor Hoy Y todos los días de nuestra vida Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Votras Votras Graeme Entramos Tu Vamos y U Tu 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 Gracias.